En su compromiso con garantizar el bienestar de las personas trabajadoras y sus familias, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal formula un nuevo llamado a su clientela y al público en general para que se mantengan con una actitud alerta frente a los intentos de fraude que personas inescrupulosas realizan suplantando el nombre y la imagen de esta entidad. Se trata de intentos de estafa mediante el uso de llamadas telefónicas, promociones falsas en redes sociales como el Facebook y correos electrónicos que simulan ser del banco y solicitan a la persona brindar o ingresar información sensible como usuario, contraseña y códigos de seguridad como TIMOS, como acceder a un supuesto premio, desbloquear o sincronizar alguna cuenta. Entre otros tipos de fraudes, destacan aquellos donde le solicitan al cliente ingresar en sitios falsos o la instalación de una aplicación para realizar alguna actualización o proceso de sus cuentas bancarias. Estas llamadas, sitios y páginas falsas son generados por personas inescrupulosas y delincuentes cibernéticos que buscan apoderarse de forma fraudulenta de información confidencial y acceder a las cuentas de clientes, información sobre tarjetas de crédito u otra información bancaria de la víctima. El Banco Popular reitera a sus clientes y a la ciudadanía en general la importancia de conocer y aplicar medidas de seguridad como las detalladas durante mucho tiempo y necesarias para resguardar su información y recursos, evitando así ser víctimas de fraude.